Desde La Habana saludos a los amigos que nos siguen a través de las plataformas digitales de Cuba Visión Internacional. Este 11 de diciembre inició en el Palacio de las Convenciones de esta capital el décimo periodo ordinario de sesiones de la novena legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Durante las primeras jornadas los diputados debaten en 11 comisiones de trabajo, como en el caso de la Comisión de Asuntos Económicos, donde el titular de este sector, Alejandro Gil Fernández, ofreció una actualización sobre la marcha de la economía y el cumplimiento de las medidas aprobadas y subrayó que entre las metas del 2023 se encuentra alcanzar exportaciones mínimo por 9.755 millones de dólares. Por otro lado, en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Abel Prieto Jiménez, presidente de la Casa de las Américas, presentó el programa Sembrar Ideas, Sembrar Conciencias, destinado a enfrentar la colonización cultural. Hasta aquí algunos detalles de las primeras horas de trabajo. Usted continúe junto a Cuba Visión Internacional desde nuestra señal televisiva y plataformas digitales, donde conocerá de primera mano sobre el acontecer de esta cita parlamentaria.